Seguidamente le hago la palabra a la doctora Tulia Elena Hernández Urbano de la personería municipal de aquí en el municipio de Manizales, aquí en el abogado de la ciudad. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a los organizadores, por paso, al doctor Carlos Gonzalo. A alguna decisión, porque en el anuncio se la presentaba como personera municipal. Yo realmente soy delegada del señor personero municipal de Manizales para el área de medio ambiente en ingeniería y contratación estatal. Mi tema, desde la perspectiva, lo he abordado. Lo hago justamente tomando el título del tema que hoy nos ocupa, y es aquello de las prioridades para una política regional del agua igualitaria. Cuando hablamos de lo político, estamos insertando ahí el tema de la relación, autoridades y administrados. E igualmente, todo lo que tiene que ver con ciudades sostenibles, que ha sido mi experiencia en este contacto con la gestión del territorio, del territorio seguro. Y esta presentación la he preparado desde la experiencia, justamente, que como delegada para atender problemáticas y violencias, como se supone la profesora Verónica, nos hemos abordado para asumirlo desde la justicia constitucional, justamente con las mismas personas que están sufriendo esas violencias. Y eso me ha permitido construir unas precisiones que son necesarias tener en cuenta en esa construcción de políticas públicas para acceder al agua en condiciones igualitarias y tratar de superar todas esas violencias que padece América Latina. Una primera precisión conceptual tiene que ver con que el agua debe concebirse desde el principio de precaución, y estoy hablando aquí en el marco de la parte de la Tierra, bajo tres conceptos. Y primero, hay que mirar el agua como estructurante del territorio. En segundo lugar, hay que mirar el agua como determinante en las intervenciones que se hacen del territorio. Y finalmente, como un elemento de riesgo. Y ya van a comprender, en la medida que haga esta presentación, en qué sentido estoy hablando de esa visión que hay que tener respecto al agua y el diseño de las políticas públicas, es que estamos hablando de la gobernabilidad como un elemento de lo sostenible que excluye cualquier tipo de corrupción. Y creo que es algo que tenemos que empezar a mirar desde las comunidades como algo que es superable a partir de los mecanismos que protegemos los derechos humanos. Otra precisión conceptual que hay que hacer es en relación con la igualdad. Es el acceso universal para el consumo humano como derecho, lo que implica que si se usa el agua también hay obligaciones porque quien la usa debe entender que su vecino también necesita utilizarla y eso equivale a que hay también unas obligaciones y los deberes de retornarla a ese entorno que la proveen y las condiciones que sean accesibles para quien la necesite. También asumimos un concepto de la regionalidad como una visión de territorio que se percibe a partir del concepto de cuenca y hay que mirarla desde los niveles concebida desde el sitio, la cabecera del nacimiento hasta su desenfocadura. Entonces son varios conceptos que tenemos, es necesario realizar en esa construcción de la política pública. Y el otro es el tema de la priorización y aquí tenemos que mirar dos perspectivas y me traigo dos imágenes porque había un asunto de conflictividad en el acceso al agua que tiene que ver primero que todo con satisfacer el acceso al agua como un derecho humano para cualquiera de los usos que se den y la necesidad de satisfacer esa demanda de agua en condiciones de marginalidad. Y ahí tenemos unos casos de vivienda informada en las viviendas de ello que también nos proponen una serie de conflictos en el acceso al agua, bastante críticos, puesto que este tipo de vivienda primero no accede a unas condiciones técnicas para instalar el servicio y mucho menos tienen unas condiciones técnicas para devolver el agua a su autor. Mirando el agua entonces como estructurante estamos hablando del concepto de los balances. Es un criterio que se aborda desde el límite en el acceso al agua. Hay que establecer unos límites para poder hablar del acceso en condiciones igualitarias y ahí tenemos que empezar por eliminar conceptos como aquellos que se dan a priori de que es mucho, poco o que es obra larga en territorios como el en que vivimos en Manizales. Y tenemos que abrirle el paso a desarrollar nuestras mentalidades en el sentido de que es necesario que los ciudadanos desarrollemos habilidades y capacidades para la revaloración al agua a fin de poder determinar cuál es nuestro aporte en esas cartas que le estamos imprimiendo al líquido al momento de devolverlo al entorno de donde la tomamos. Y eso significa que estamos trabajando en función del equilibrio de los ecosistemas y si estamos hablando del equilibrio de los ecosistemas estamos hablando de la planificación. En términos generales es para cuántos alcances líquido que se producen en nuestro territorio y quiénes la están reclamando y en qué condiciones la están reclamando. Si es para el uso agrario, si es para el uso agrario, si es para el uso agrario, si es para el consumo humano, etc. Y como estructural del agua en la construcción de esa política pública en esa experiencia que yo les comparto debe atender a estos criterios. A un criterio demográfico, o sea, la capacidad de albergue de los territorios. Cuántas personas pueden vivir porque no debe quedar abierto aquello de que la población se espalda o crezca en una forma donde no tenemos una lectura de cuál es la capacidad de nuestro territorio para evitar la calidad de vida a quienes viven en él. Hay unos criterios económicos que tienen que ver con la responsabilidad social y económica, no solamente de la propiedad, sino también de nuestras empresas que se alojan en este territorio. Y unos criterios políticos e institucionales que hablan del ejercicio de la autoridad, la forma en que se involucran los gobernantes en esa política de equidad en el acceso al agua. Eso nos habla de que hay que regular la prestación del servicio para poder determinar o garantizar un acceso en condiciones invitativas. Mirar el agua como determinante es hablar de una modelación del territorio hablando de los criterios mínimos de uso. Pueden usar el territorio del agua. Y aquí vamos a hablar de lo siguiente. Cuando se carece de planificación sobre cuántos podemos vivir en un territorio, cuando se carecemos de planificación sobre para cuántos alcanzan los recursos que al verle a ese territorio, no tenemos una planificación, entonces empiezan a tener o empiezan a entrar en riesgo los territorios del agua. Cuando hablamos de esos territorios del agua, se habla de esas áreas protegidas, de las áreas de las bajas de protección, de los lechos de los caos, de las zonas de recarga, de las carreteras de nacimiento. Y estos territorios del agua, para algunos casos en Colombia, ingresan al marco del riesgo por ocupación. Y así está aconteciendo en Bogotá, donde se ocupan los humedales, y así acontece en Marraquilla, y así acontece en nuestra ciudad, porque son numerosos los casos en los que la necesidad de disponer de un suelo para hacer urbanismo está llevando a que esos territorios del agua estén entrando a mi servicio. Por eso la construcción de una política pública, mirando el acceso al agua como determinante, tiene que construirse bajo criterios de evocación del uso del suelo, mediante prácticas de zonificación o microzonificación, pero aplicando conceptos técnicos no ampliolísimos. Un criterio de respeto a la estructura ecológica, que es el despertar de la interioridad del ser humano, porque tenemos casos en que ese tema del respeto a los territorios del agua está quedando por debajo, es decir, algo que interesa a la generalidad para darle paso a los temas de la expansión urbanística. Y otro criterio es el de la responsabilidad social, que es un fundamento constitucional, porque en Colombia, por lo menos la constitución política, habla de que se debe garantizar la prosperidad de los colombianos. Y finalmente miramos el agua desde la perspectiva de considerarlo un elemento de lupies. Ese criterio de evitar el agua como elemento del riesgo tiene que ver con el diseño y el abastecimiento. Y un primer riesgo de ocupar ese territorio del agua es el que tiene que ver con la satisfacción del servicio, de llevarle el servicio a las personas hasta el sitio donde lo demandan. Y ahí ese riesgo de la prestación del servicio tiene que ver con el riesgo de ese abastecimiento. Manizales, que es un territorio riquísimo en agua, llegó a tener épocas en que hubo desabastecimiento y que las familias calicieron del líquido en sus hogares. Pero ese riesgo también hay que mirarlo desde el diseño de las instalaciones. Aquí en Colombia, por lo menos el régimen de aguas, el RAS, dicen que tenemos que, desde la perspectiva de la adoptación o para el caso de las aguas sentidas, el equivalente hombre, el diseño lo da desde 5 y 30 años. Y finalmente el agotamiento de materiales de las infraestructuras. O sea que garantizar el acceso al agua a las personas significa mantener en continuidad la actividad para que se presente el recurso y las infraestructuras con las cuales se presta. Y hay que mirarlo también desde la ocupación de las áreas de interés ambiental, porque mirando desde el riesgo hay que percibir que la estructura ecológica del agua tiene que superar cuando se ocupa con fines distintos a la ocupación del agua, que vienen los ciclos de las ruedas hídricas, que las mareas también son una amenaza para quienes ocupan esos territorios con otros propósitos distintos, que la variación de los causas le dan como efectos naturales y que la ocupación de causas es un asunto que tiene que revisar en la legislación colombiana. Para finalmente decir que el acceso al agua desde la construcción de esa política pública tiene que atender a estos criterios, a incorporar el riesgo en los planes de ordenamiento territorial mediante la micro-sodificación técnica, incorporar a los actores con decisión política, entonces estamos hablando de todos aquellos que apruean los usos del suelo en los territorios bajo el principio de solidaridad y responsabilidad con las generaciones futuras frente al riesgo significa ocupar estos territorios en esa forma, y un criterio de autonomía hombre y territorio bajo el criterio de responsabilidad con la biodiversidad y las especies no humanas. Este principio, este criterio tiene un fundamento constitucional mirado desde el pluralismo. Ya no digamos una constitución fundamental en el hombre, sino también las otras especies que nos permiten a nosotros habitar este planeta en condición de vivienda. Esa es la respuesta que traigo para este foro. Muchísimas gracias.